y agradecerles a todos los medios por estar presentes y bueno esta comisión se celebró la asamblea el día lunes 25 fuimos lista única y bueno a partir de ahí se hizo la lectura de la memoria la aprobación del balance y bueno la elección de la nueva comisión está conformada por un grupo diverso de comerciantes lo que nos da una buena representatividad estamos todos con muchas ganas de trabajar como lo podrán ver estamos todos acá ya estamos reuniéndonos cada vez que podemos se van planteando los distintos temas hay mucho para trabajar tenemos varios objetivos muy claros que queremos cumplir ampliar nuestra base de socios fortalecer nuestra institución tenemos que continuar con la obra de ampliación así que un poco eso es lo que tenemos en mente hasta ahora este presidente estoy yo claudio selva vicepresidente primero marta barrera vicepresidente segundo néstor venancio secretario carlos miguen pro secretario nahuel serra tesorero hubo romero pro tesorero martín sandoval vocal titular agustina llanza vocal titular segundo luis fuerte vocal titular tercero fernando matamala vocal suplente primero de nicha repentier vocal suplente segundo agustín robert vocal suplente tercero mariano carvajal y después de la comisión de revisera de cuentas está javier jacobsen luis betanzo y ariel aquino sí sí porque inclusive si prestan atención hay comercios de trayectoria como por ejemplo casa suárez pero fernando es el hijo digamos el que los está representando o en el caso de bueno denis que está representando digamos el negocio también familiar y es la renovación generacional el caso de agustín robert también de ferrazur entonces era un poco la idea de nuestro grupo poder venir con una renovación para darle un aire fresco y bueno ponerle la energía que tenemos para hacer las cosas el tiempo en este caso sucedió que la renovación de las comisiones anual se renueva de a 50 por ciento entonces qué pasó el año pasado no se pudieron celebrar las elecciones entonces este año se renovó el 100 por ciento de la comisión pero nuevamente el año que viene se tiene que renovar el 50 por ciento entonces tenemos que todos los titulares tiene una vigencia en el cargo de dos años y los suplentes de un año y bueno sobre todo ampliar la base de socios para garantizar la representatividad nosotros en eso vamos a trabajar muy fuerte porque es lo que fortalece la institución es el hincapié que es importante este cambio generacional es esta cantidad de jóvenes que esta vez se han sumado eso es muy importante y también importante que ellos han entendido que se debe aportar esta energía vital de la juventud esta nueva visión acompañado también de gente que tenemos más trayectoria más años en el comercio y sobre esos temas obviamente si queremos ponernos esas motos pero tenemos que primero antes de dar definiciones posturas todo eso reunimos nosotros y a trabajar en conjunto y ver de qué manera vamos a afrontar esos desafíos pero siempre de manera colegiada de hecho una cosa que quiero recalcar es que queremos recalcar es que desde que se sabía que nosotros íbamos a quedar como comisión de todos los medios nos iban queriendo entrevistar y siempre de manera unipersonal mencionar podés hablar no siempre vamos a tratar de manifestarnos de manera colegiada porque en sí es un grupo de trabajo no es que vengo yo a salvar nada sino que vamos a estar trabajando en conjunto toda la comisión todas las decisiones se toman eh nadie habla en nombre de la cámara más que la comisión y siempre de manera colegiada eh aprovecho esta conferencia para eh hacer una invitación general a todos los comerciantes de a los productores a los productores y a la gente que está obviamente trabajando día a día en su negocio ehm para invitarlos a asociarse y ampliar la base societaria de la cámara creo que es un buen momento para incorporarse y estamos con muchas ganas de recibirlos y escucharlos y la idea es justamente que la cámara sea representativa de todo el pueblo actualmente tenemos eh aproximadamente 100 socios eh y bueno nuestra idea es eh en los en los meses venideros tratar de duplicar o triplicar los socios con una campaña de asociación muy fuerte en escala y la zona exactamente y